La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós, abogados! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos el Señor nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María y llena de gracia, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.